En conferencia de prensa, la directora del Metro, Florencia Soto, explicó el avance de las líneas 4, 5 y 6 y prometió que este martes se abrirán las estaciones de dichas líneas. Sin embargo, omitió dar una respuesta de qué pasará con la línea 1, 2 y 3 del Metro. Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajou, presentó la estrategia de apoyo a la red de movilidad integrada, esto con el fin de que las personas que utilicen el sistema de Metro Colectivo puedan habilitar sus recorridos. Entonces, las estrategias que anunciamos el día de ayer fue incrementar las frecuencias de paso en la red de movilidad integrada, ampliando las capacidades de recorridos paralelos a las seis líneas afectadas, habilitar corredores de transporte para reemplazar las líneas afectadas en recorridos emergentes, los recorridos que se están haciendo sobre las líneas del Metro, generar recorridos alternativos de organismos de la red de movilidad en coordinación con el Estado de México, supervisar que se cobre la tarifa acordada con el transporte concesionado y RTP que están en apoyo, coordinación de operativos con tránsito para evitar aglomeraciones y congestionamientos viales, y se nombró, como decía ayer, a 17 personas en puntos estratégicos responsables para establecer un centro de mando en la CEMOVI y tener toda la información en tiempo real sobre lo que está sucediendo en la ciudad. El gerente de la División del Valle de México del Centro de la CFE, Osvaldo de León, mencionó que está trabajando de la mano con el Metro de la Ciudad de México para agilizar el restablecimiento de la línea 1, 2 y 3. En ese sentido, Comisión Federal de Electricidad trasladó a los especialistas de las diferentes especialidades en materia eléctrica precisamente para hacer un diagnóstico y hacer la ingeniería necesaria para poder hacer el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en las líneas 1, 2 y 3. Reporto para Canal 6, Antonio Esquivel.